Buenas noches. Bienvenido. 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 Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Ya casi listos. Bien, damos un minutito y empezamos. Buenas noches, Brian. Bienvenido. Buenas noches, Brian. Bien, pues vamos a la sesión ocho. Recordarles, por favor, trabajar en la plataforma. Para el día de hoy usted ya debe estar con la segunda semana terminada prácticamente, haber realizado o por lo menos hoy a más tardar hacer el examen de mitad de módulo. Y si usted quiere, puede ir avanzando para la próxima semana, ¿ok? Pero lo ideal es de que vayamos avanzando. Para el día de hoy nuestra agenda, saludo, bienvenida. Bienvenido. Presentación del contenido, el objetivo, desarrollar la sesión y cierre. Hoy vamos a ver la función índice, cuáles son sus formas de uso, la sintaxis y sus argumentos, ¿ok? Vamos a ver, el objetivo es que al finalizar la sesión, seamos capaces de aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. La función índice devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz que nosotros seleccionamos por los índices de la función y éste devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, especificando el número de la fila y columna. La sintaxis es esta, igual índice, paréntesis, matriz de búsqueda, punto y coma, número de fila, punto y coma, número de columna. Viendolo acá en el asistente, así es como se van a trabajar los diferentes argumentos, ¿ok? La función índice se trabaja por medio de dos formas. Una es la de tipo matricial, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que hayamos especificado. Esta información es la que yo quiero, pero lo hacemos por medio de la función y acá está su sintaxis. Ahora tenemos la forma de referencia. Esta devuelve el valor, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y columna determinada, pero si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, es decir, que tengo varios grupos de trabajo y están separados, puedo seleccionados, puedo seleccionar qué área es con la que yo quiero que trabaje, por eso es que cuando lo ocupamos de tipo referencia hay un argumento más y es el número de área, ¿ok? Entonces, esa es la parte teórica y como le he dicho siempre, en la práctica lo mejoramos. Abramos el archivo práctica sesión 8, por favor. Y vamos a empezar. Yo tengo acá que quiero el valor del producto 3 para el mes de enero, entonces mire, viene Excel y es el producto 3, enero, este es el valor que necesita mi usuario, ese es el que me está pidiendo, ¿ok? Entonces, ese resultado, esos datos que vemos ahí, son los que se deben ver refrescados o reflejados acá en la C12, y eso como se hace entonces, trabajando en la función índice, y cómo se trabaja esa función. Vamos a la ficha fórmulas, ¿sí? Vamos a la ficha fórmula, categoría, búsqueda y referencia, y ahí vamos a buscar la función que se llama índice, así tal cual, índice. Ahí está reflejada en la pantalla. Y observamos que nos da las dos formas de uso que habíamos comentado anteriormente. La primera, que es de matriz, que solo me pide el rango de datos y la ubicación de la fila y columna. Y en el caso de referencia, es que me pide cuatro argumentos. Entonces, ahorita vamos a marcar matriz, fila, número, columna, y le vamos a dar clic en aceptar. Y ese es el cuadro que nos va a aparecer con este cuadro, la matriz. Disculpe, licenciada, no le escucho nada, no sé si solo soy yo. No sé, preguntémosle a los demás si me escuchan. Sí, se escucha. Ok, gracias. Vamos a contestarle a Osiris en el chat. Ya, licenciada, le escucho. Ok, ok, gracias. Bien, entonces, la matriz son los valores de mi tabla. Ok. La matriz es de la B2 a la E9. Aquí es diferente, ¿verdad, licenciada? Porque antes seleccionamos la primera celta, ¿verdad? Es que todo es dependiendo de la fórmula o la función. Ah, ok. Ahí es donde está la diferencia. Pero en este caso para índice, porque no hemos ocupado ninguna vez, pero en este caso índice solo trabaja con los valores de nuestra tabla. Deja de lado el encabezado en la primera columna. Cuando le digo el encabezado es la fila 1. Y en este caso el fila 1, columna A, pero si la tabla está por otro lado, no seleccionamos ni el encabezado de la tabla ni la primera columna. Ok. Ok, gracias. Vaya. Y ahora viene el número de fila. Cuando tenemos así, Excel no va a tomar en cuenta estos números de fila, sino que agrega un número a partir de la celda donde hemos seleccionado. Entonces, si yo seleccioné aquí en la A, a partir de la B2, esa es la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Si nosotros seleccionamos toda la tabla, entonces el número de fila va a cambiar. Entonces, acá dice que queremos el producto 3. ¿En qué fila vamos a encontrar el producto 3? En la C. En la 3. Muy bien. Y ahora el número de columna, en cuál columna vamos a encontrar febrero. Considerando que enero es 1, febrero 2, marzo 3, abril 4. En la 2. En la 2, correcto. 2. Y entonces, damos a aceptar y observe, producto 3, febrero, 8,300, 8,034, perdón. ¿Ese es el resultado que le dio? Sí. Muy bien. Para que entendamos mejor, para que veamos cómo nosotros podemos asignar el número de fila y todo eso, voy a agregar una columna y una fila. Entonces, para Excel, si yo tomo el rango de datos, acá miren, este, si yo voy a trabajar con ese valor, lo voy a cambiar color solo para que lo tengamos en consideración. Esos son, ese es el rango con el que yo voy a trabajar. Entonces, para Excel, este es la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y esta es la columna 1, 2, 3, 4. Entonces, si revisamos el siguiente ejemplo, acá, ubíquese en la celda D14. Ahora, lo vamos a hacer desde la celda, igual, índice. Vamos a ver, cuál es mi matriz de la C3 a la F10. ¿Listo? Esa es mi matriz y pongo punto y coma para separar los argumentos. El número de fila, si es el producto 8, ¿qué número de fila vamos a asignar acá? El 8, correcto, porque estamos considerando estos números y no los números de filas predeterminados por Excel. Ahora, el número de fila, si lo que andamos buscando es mes abril, ¿qué número de columnas nos va a corresponder? La 4. 4, perfecto. Entonces, ponemos el 4. 4, perfecto. Y esa es nuestra función. ¿Ok? ¡Qué calor! ¿Qué resultado le dio? 9,230 euros. Correcto. Y ese es, miren, porque yo ocupo producto 8, mes abril. Acá está. Bien. ¿Tenemos dudas al momento? Ninguna. No, ok, sigamos. Pasemos al ejemplo 2. Tenemos acá, ahora miren, en las columnas siempre tenemos los meses, pero ahora en las filas yo tengo los nombres. Ok. Entonces, si queremos las ventas de Laura en el mes de febrero, vamos a hacer lo siguiente. Igual. Índice. Ubiquémonos ahí en la de 12. Ok. En la matriz de la B2 a la E10. ¿Cuál es el número de fila? ¿En qué número de fila se encuentra Laura? En la 3. En la 3. Muy bien. Entonces, ponemos aquí el 3. Ok. Y el número de columna, si queremos mes de marzo, ¿qué número de columna será? La 4. No. Porque enero es 1, febrero 2, marzo 3, abril 4. ¿Y queremos marzo o queremos abril? Es que ya no veo el 3. Es que ya no veo el 3. Marzo. Marzo. Entonces, si es marzo 3, ya voy a ver el mensaje. Es que es febrero. Entonces, como es febrero, ¿cuál es el número de columna? 2. 2. 2. Correcto. Hagamos el cambio. A marzo lo quieren ahí abajito. En la siguiente. ¿Vale? ¿En la búsqueda? ¿En la búsqueda? ¿En la búsqueda? Igual. Yo siento más práctico ocuparlo desde la celda, pero si usted lo quiere trabajar o está habituado a hacerlo desde el asistente, está bien, no hay ningún problema. Ok. La matriz buscar en de la b2 a la e10. Ahora queremos Susana. ¿En qué fila tenemos a Susana? 7. Correcto. Y el mes de marzo, ¿qué número de columna es? 3. Ok. Ponemos el 3. Y listo. Susana. Marzo. 3.500. 3.500. ¿Listo? Muy bien, Roberto. Pasemos al ejemplo 3. Ya estamos ahí. Sí, ya. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, vamos acá. La G4. G4. Ya estamos ahí. Ahora yo tengo, mire, dos grupos. El grupo A, el grupo B. Y vamos a empezar. Siempre índice. Ok. Ok. Ahora es la referencia, pero cuénteme usted, ¿cómo cree que será la opción para seleccionar esas celdas que no están continuas? Porque yo tengo dos grupos diferentes. ¿Será que se tiene que anclar, licenciado? En este caso, como solo vamos a ocupar una vez la función, no es necesario hacer anclaje. Ok. ¿Cómo puedo seleccionar las celdas que no están continuas? ¿Cómo puedo seleccionar yo las celdas que no están continuas? Es que no están una al lado de la otra, sino que están separadas. Con control se puede. Con control se puede. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo hago esto de la B3 a la E6 y de la B8 a la E11. Si yo lo dejo así y hago el resto, ve acá, ya está resaltado el número de columna. ¿Por qué? Porque recordemos que el punto y coma separa cada argumento de la fórmula, o en este caso de la función, perdón. Bueno, entonces, si yo ya llevo dos puntos y coma, para Excel yo ya puse la referencia y el número de fila, y ahorita voy a trabajar el número de columna. ¿Ya? Pero no es cierto, porque para mí las referencias son estas cuatro celdas. ¿Cómo puedo hacer yo para decirle Excel de que eso es uno solo? ¿Con el indicador de celdas tal vez? ¿O sería sustituir con dos puntos? Acá deberían de ir dos puntos. No. Los dos puntos iban entre la celda inicial y la celda final. Y esta es una nueva celda inicial y una celda final. Para poder decirle Excel. ¿Entre comidas? No, no ocupamos comidas porque las comidas las ocupamos cuando queremos resaltar un texto. Decirle que ese es texto y que lo maneje de esa forma. Pensémoslo un poquito. Es un símbolo como una S. ¿Mande? Es como un símbolo como una S. Una I. Ah, si le ponemos la I para concatenar, entonces el resultado no va a dar porque va a tratar de sumar. Déjeme, le doy otra pista. Pensemos cuando tenemos una fórmula. En cuaderno tenemos una operación matemática y nosotros le decimos, por ejemplo, 10 menos 5 por 3. ¿Qué operación matemática realiza primero? 10 menos 5 por 3. Resta. Copiamos y volvemos a la fórmula. ¡Ay, ya tiene la potencia! Analicemos, analicemos. Verónica dice que primero hace la resta. ¿Por qué? Porque es la que está al inicio, me voy a decir. Y puede que estemos en razón. Pero, recordemos, allá en el Excel básico, donde hablábamos de las fórmulas y decíamos que tenían jerarquía de símbolos. ¿Sí? Que buscaba primero multiplicación, división, suma, resta, un exponente. Pero antes del exponente, cuando usted está realizando una operación matemática, ¿qué es lo primero que busca? El mínimo común. No, no, no. Paréntesis. Paréntesis, correcto. Entonces, si yo le pongo acá paréntesis de apertura y acá paréntesis de cierre, Entonces, ya Excel, mire, reconoce que ese rango, esas celdas que yo seleccioné, son las que hacen la referencia. Me equivoqué. Acá, ¿verdad? Referencia. Y ahora me activo el espacio para el número de fila. ¿Sí? Ya no se adelantó a esa condición. Entonces, si queremos el producto 3, ¿Qué número de fila le corresponde? El 3. 3. Muy bien. Pongo el 3. Y ahora viene, ¿Qué número de columna le vamos a asignar si queremos el mes de febrero? La 2. Columna 2. Muy bien. Y viene la última pregunta. Recuerde que cuando es de referencia, lleva 4 argumentos. Dice ahí que es de la categoría A. Entonces, para Excel, de la B3 a la E6 es la categoría A. Y de la B8 a la E11 es la categoría B. Y si tuviéramos otra, así la fuera tomando en cuenta. Y las categorías igual son enumeradas. Y si lo queremos de la categoría A, ¿Qué número le corresponde? Área 1 o área 2. En este caso sería la 1. Correcto. En este caso es 1. Entonces, ¿Tenemos ya la función? Sí, listo. Ok. Enter. Y listo. Revisemos. Producto 3. Bueno, primero categoría A. Vamos a trabajar con este. Producto 3. Febrero. Y este es el valor. Sí, nos dio. Sí, licenciada. Bien. ¿Hay dudas al momento? Sí. Bien. Si no hay dudas, haga ahorita acá. Producto 3. Febrero. Categoría B. Intente hacerlo. Gracias. 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 6347. Ese es el resultado que les debería de dar. Lo vamos a hacer acá, rapidito, igual, índice, ¿verdad? Nuestra referencia, abre el paréntesis para poder seleccionar las celdas no adyacentes. Y así, producto 3, media y febrero, categoría B, ¿ok? Muy bien, entonces, ya con este valor, Enter, ¿sí? En el avanzado va a descubrir que hay una función que le da directo ya el número de fila y columna para que usted no esté viniendo y diga 1, 2, 3, sino que ya de una vez obtenga ese número y nuestra función sea más fluida, ¿ok? Bien, ahora vamos al ejemplo 4. Aquí va a ser de tipo matricial y acá de tipo referencia. Haga este primero y después vamos a pasar a la siguiente, porfa. Haga aquí, obtenga la venta correspondiente a la hora del mes de febrero del 2022. Aquí está el mismo, pero va a trabajarlo con diferentes niveles. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ok, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Cuáles niveles, Ana? ¿Estaba haciendo referencia a lo de los años, como en el ejemplo anterior, como con dos categorías o cómo era? Sí, eso es, eso es. Gracias. Como veamos. Gracias. Gracias. ¿Quién escribe? Espérenme que no me hace más grande la imagen y hasta ya lo veo. Perfecto. 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 Bien. ¿Alguien tiene esto? ¿Se lo pasamos a WhatsApp o no? No, todavía no. Ahorita sí pueden comparar con su compañero Brian. Ese es el resultado y esas son las funciones que deben utilizar. Ok. Ya lo voy a desarrollar yo también. Para que lo tengamos ahí más claro. Sí, así lo tengo yo, 2.900 y 1.900. Ok, perfecto. Disculpe, licenciada, en lo que dice, mentas correspondientes a la hora del mes de febrero, en los dos tienen que dar el mismo precio. Sí. Sí. Así. El mismo resultado. Aunque la función sea diferente. Ok, licenciada, gracias. Bueno. Bien. 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 Bien, un minutito más por los que todavía no lo han terminado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya la realicé. Ok, perfecto. No sé que ahorita usted sí ya va. Yo ya la hice, pero vi que ya no estaba en el listado y ya la había hecho, entonces no sé si la estaré haciendo bien o porque ayer igual la volví a hacer. Pero los evaluados sí ya los hizo de toda la semana porque aunque la prueba de mitad de módulo usted la haya desarrollado, pero los demás laboratorios anteriores no. Por eso es que quizás no parece reflejada, pero debería de. Yo quería consultarle a la señora que me escribió. Le voy a preguntar mañana para que me diga si estoy completa o no. Sí, sí, y si no le responde a usted, me manda un mensaje y yo le podría verificar también. Gracias. Ok, los demás. En mi caso ya lo realicé, licenciada, y se puede validar ahí mismo en la plataforma como el avance que uno lleva y si hay uno pendiente le dice que está pendiente, o sea, está a cero cero, así nota, para que puedan revisar. También si le aparece alguno sin calificación. Exacto. Sí, gracias, así es la dinámica de la plataforma y de igual, verdad, si usted en el primer intento no logró el promedio deseado, puede repetirlo, porque a veces por alguna pregunta no nos dio el cien por ciento, usted puede repetir el evaluador y contestar la pregunta ya con las modificaciones realizadas para que le den un buen promedio. Si usted saca cien mejor, si usted saca ochenta y quiere dejar esa nota, está bien, no hay ningún problema. Ok, eso sí puede ser. Ahora, vamos acá, así, igual, índice. Primero es de matriz, y como es el año 2022, mi matriz está acá, verdad, de la B15 a la E23. El número de fila, como es Laura, es la fila 3, y el número de columna, como queremos febrero, es la fila, es la columna 2. Y ese es nuestro resultado. Observe, para trabajar índice, debemos tener la parte de arriba y la parte de abajo en igual número de valores y la columna primera y la fila primera deben ser iguales. Para que el resultado, digamos, para que la función índice pueda trabajar con ambos valores y no nos dé algún tipo de error. Que nos diga que no encuentra el valor, que los datos que le hemos asignado no son los correctos, etc. Aquí el número de fila es el mismo, el número de columna también, solo que en el área ya le ponemos el número 2. Y sí nos debe dar el mismo resultado, porque estamos buscando la misma información. Lo que cambia es el año. Así ocuparon la función, ¿alguien lo hizo diferente? Yo, licenciada, hice al revés. Ah, bueno. Arriba hice referencia y abajo hice matricial. Entonces, para que no lo vuelva a hacer, cámbiele las celdas en la J4, póngale tipo referencia y en la J6, póngale tipo matricial, para que cuando usted revise sus apuntes, no nos confundamos. No me confundan, va a estar bien ahorita. Gracias. Sí, porque sale más práctico hacer ese cambio que cambiar toda la función, ¿verdad? Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más? No. Estamos ahí. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, les voy a compartir otro archivo. Ok. 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 Para que vayamos. Para que vayamos. Trabajando. El último, me imagino que ya lo tienen realizado también para las ventas de Rafael. Sí. No tenemos. Sí. Gracias a los que ya lo compartieron. El que no lo haya compartido, no se preocupe. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ahí está en el Zoom. Y se los pongo ahorita en WhatsApp. no hay ninguna. No hay problema. No estamos en casa. Ok. Ok. Ahí va. hoy tengo poquitos conectados pero bueno ahí está ya el archivo véalo lo puse en whatsapp y lo puse también disculpe licenciada me perdí ese archivo que acabas de compartir que tenemos que realizar ese lo vamos a trabajar ahorita ese es otro a mí me ayuda ábrale acá tengo ventas trimestrales ahora tengo camisas, pantalones blusas, faldas tengo tiendas norte, sur, este, oeste y están los trimestres tengo acá las ventas trimestrales si yo le digo mire quiero saber las ventas correspondientes al trimestre 3 de la tienda sur la venta de pantalones del trimestre 3 de la tienda sur cuál función es la que va a ocupar ahí o cómo lo haría ya que son cuatro ya que son cuatro pues usáramos la de referencia podemos ocupar la de referencia y ya vamos a ver de qué otra forma podemos desarrollar mejor esta parte entonces le decimos acá igual índice paréntesis de apertura acá tenemos las camisas los pantalones las blusas en las palmas ok todas esas son nuestras referencias a dónde vamos a ir a buscar la información ok eso entre paréntesis para que lo pueda reconocer Excel así como por áreas el número de filas si es del trimestre 3 qué número de fila le corresponde 1, 2, 3 o 4 el 3 3 correcto ahora bien si necesitamos la tienda sur cuál es el número de columna el 2 2 2 el 2 ¿verdad? porque es sur y cuál es el área recordemos que así como aparecen acá es el número de área que le corresponde cuál le tocaría 1, 2, 3, 4 cuál es el área el 2 lo vemos con el 2 y cerramos paréntesis cuando ya lo tenga enter mire 3,455 voy a cambiar el formato contabilidad ok y si de pronto le decimos no quiero saber las faldas porque ahorita aquí tenemos pantalones si quiero ver las faldas qué cambio debo realizar yo en mi función el último número el último número que es el área ¿verdad? ¿qué número le corresponde? 4 4 muy bien entonces mire trimestre 3 sur y estamos en la zona 4 ok entonces acá usted puede ir haciendo los cambios que necesite ahorita como les digo estamos trabajando nosotros viendo y dándole el número en la función pero en el avanzado vamos a ver que Excel nos permite por medio de otra función obtener ese valor ok para que nosotros no estemos así imaginándonos cuál es la fila o cuál es la columna que le corresponde es solo para que lo tenga así en mente y diga la maestra no sabe la función que nos devuelve ese número es la función coincidir ok entonces aquí se va incrementando se va haciendo las modificaciones ahora si yo le digo mire quiero el valor del cuarto trimestre de las camisas de la zona oeste ¿a dónde realizaríamos los cambios acá? vea la referencia es la correcta el número de fila ¿cuál será ahora? si ando buscando el trimestre cuatro la fila cuatro sería o sea correcto entonces le doy acá número de fila le cambio el valor ¿cuál será el número de columna si es la zona oeste? cuatro también cuatro también perfecto ¿y el número de área? siguiente ¿cuál? la uno uno la tres la uno pero son las camisas acá ajá camisas uno y listo ok trimestre cuatro oeste camisas y acá está el valor ¿sí? acá podríamos hacer un listado y o tener los números e irlos marcando pero ya es más trabajo y se complica un poco más entonces mejor ahorita lo trabajamos así tablas pequeñas que nos ayuden a detectar y obtener un resultado ok ahora tenemos alguna duda con la función índice al principio un poquito confuso pero creo que con práctica sí sí aquí la como dice la práctica es la que nos va dando como la pauta para definir completamente cuál fila cuál columna el área y todo pero veamos si lo puedo de otra manera hagamos una matriz ahorita digamos enfoquémonos voy a mover acá y nos vamos a enfocar solo con las faldas no tengo otra tabla más que solo esta y así rapidito para terminar yo le digo mire quiero saber la venta del primer trimestre del este entonces usted viene acá y le dice índice mi matriz es toda la tablita sin los encabezados y luego el número de fila como era el trimestre uno no el trimestre tres dije o trimestre uno este es la fila uno dos tres cuatro le pongo el uno y el número de columna como dijimos este columna uno columna dos columna tres y acá se define todo así que prácticamente con la función índice usted le da las coordenadas a excel para que le devuelva un resultado el número de fila y el número de columna sí fila uno columna tres y este es el resultado ok prácticamente es eso darle coordenadas darle indicaciones a excel y cuando es referencia la variante es que tenemos varias tablas con el mismo la misma distribución ok listo entonces alguna otra duda yo creo que ahora sí ya quedó un poquito más claro sí muchas gracias bueno alguna duda no estamos claros sí ok perfecto entonces nos vamos a ver el día lunes porfa que dijo licenciada repita que nos vamos a ver el día lunes y esto nos queda de tarea verdad no y no lo acabamos de resolver pero de práctica perdón licenciada me perdí muchas gracias licenciada feliz fin de semana gracias igual feliz fin de semana y nos vemos el día lunes gracias igual bendiciones buenas noches buenas noches gracias y no